Y nosotros somos las tres primeras, pero queremos que esto sea el puntapié inicial para lo que venimos peleando hace un montón de tiempo y creo que esto nos va a abrir la puerta a nosotros y se la va a abrir a diferentes compañeras y que queremos que esto más adelante sea para todos los clubes y que en este caso nos tomen como ejemplo, pero creo que todas las jugadoras queremos lo mismo. Desde hace años creo que todas las mujeres soñamos con tener un contrato, con poder vivir del fútbol. Si bien son cosas mínimas, es por lo que se empieza y ahora apostamos a que cada vez podemos crecer más y reclamar más nuestros derechos, más como jugando y como poder compararnos con los varones también. Particularmente yo estoy feliz, más siendo del interior, creo que a nosotras nos cuesta mucho llegar hasta acá porque al no ser profesional no podemos mudarnos y yo creo que esto es muy importante para eso y poder empezar desde acá en adelante, que se puedan arrimar y poder traer jugadoras del interior, que hay un muy buen nivel, pero como te dije, como es muy difícil venir a jugar a AUF, creo que no se conoce y bueno, ojalá que de acá para adelante se pueda traer muchos más jugadores.